qué tal gente cómo están vivimos acá con más logro de entropi cero gente una gente por decir cómo decir el logro 50 sterlice credits y bueno este es el último logro de los de matar rebeldes realmente ya habíamos comentado el de matar 10 rebeldes el de matar 20 rebeldes el de 30 el de 40 pero ahora todo con un terminal de 50 y bueno anteriormente cuando fue la campaña no había alcanzado los 50 por lo que el consejo sí o sí creo que para como si al final para con este es el logro creo que es aconsejable hacerlo en el modo campo el tiro ya que en ese modo vamos puede buscar un montón de rebeldes para matar campo de tiro al tutorial y con eso podíamos conseguir el tax y también podemos conseguir si quieren los 50 logros pero también si no consiguieron los cuéntalo o sea los cinco logros de los 50 rebeldes lo pueden hacer acá en el campo de tiro para allá esto va a ser un poco largo porque tenemos que matar 20 tengo que matar de principio 50 no me no me cuentan lo de la campaña creo que tengo que matarlo los 50 sí o sí para coser no me voy a la campaña istas y no me van a la campaña de tiro al buscar al perfil al 15 de la campaña está buenísimo con la campaña vamos invocando Ahora vamos uno Dos Esto va a ser largo Tres Vamos, dale Cuatro Cinco Yo le conto Salí, salí, vamos Si esto va a ser muy largo, hay que matar a cincuenta No Vale Saldan mucho, lastimos que no salen más Vamos Hasta que me quede sin bala Vamos, sigan apareciendo, dale Vale 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 Sali 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 Ya no se cuantos mate la verdad Creo que ya mate más de día Y Uy ¡Que se me cae! Vamos, aparezcan Ah, el siguiente No, como dije voy a gastarme todo esto Hasta que me consigue el logro, no, no, no No, no, sale Mira, ahora no me los cuenta, lo que pasa es que me... Cuenta con los anteriores de la campaña, pero acá no me... Pero ahora cuando ya esté cerca me lo va a contar Cuando usted se queda de los cincuenta Vamos, dale No vienen más de dos, tiene un solo ¡Te vas! No rato ¡Paro en la cabeza! Se me escondió Ya, vamos Uy, ese sí fue, ese sí fue ni fallar la cabeza Vamos 6 y 7 Ah, ese es el campo de entrenamiento 6 y 7 Parece, se pasa un poco a Reveil No sé cuánto vamos ya Creo que más de 20 Dale 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 Vamos, salgan Salí, salí Vamos Vamos, amigos, salí A mí me queda poca munición Cuánto falta, no, estoy bien Balas Vamos, salí No me la mire Dale, ahí Pobre Dale No los cuentes todavía Falta No, esto no termina más No, esto va a ser Conmigo esto va a ser re largo No, esto va a ser rengo No, esto va a ser rengo Dale dale ah como dejé la pared esa vamos 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 increíble dale me da igual cuando termine tal vez consigue este logro, si no lo consigo acá Eso, ahí ya conseguimos los 50 rebeldes, gente matados, y bueno gente con eso conseguimos el logro, al final tenemos que hacerlo acá en el campo de tiro, que si, si quieren conseguir el logro al mal del resto, bueno también si quieren, cada uno a su gusto, si quieren hacer una parte en la campaña, está bien, pueden conseguir los 5 logros de los 10, los 20, los 30, los 40 y los 50 pueden ser acá en el campo de tiro, no es más fácil. Bueno gente, espero este video, busquen ese comentario, muchas gracias, chao.